En el último año la marca japonesa Honda renovó por completo su portafolio de camionetas y además sumó un nuevo integrante a su portafolio, se trata nada más y nada menos que la nueva ZRB. Este SUV compacto se conoce en otros mercados como HRB, pero a nuestro país llega con el nombre ZRB para ampliar la gama, un modelo que mide 4,56 metros de largo y que se ubica entre las exitosas HRB y CRB. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Honda ZRB que a nuestro país llega en dos versiones, ambas con motor aspirado o atmosférico de 2.0 litros, el cual desarrolla 155 caballos de potencia y 185 Nm de torque. De entrada podemos ver que el nuevo Honda ZRB visualmente presenta un diseño estilizado y moderno a la vez, una nueva alternativa que se distingue fácilmente del resto de camionetas de Honda, pues la marca apostó por unos trazos más curvilíneos para darle forma a este SUV compacto. En el frente van a notar que el capó es alargado con unas luces full LED muy horizontales y unas luces DIA o DRL en forma de L. Y hay un detalle muy característico de la ZRB, es que el emblema de Honda va por fuera, no como en la mayoría de camionetas de Honda que está en la parrilla. Otros elementos para identificar a la ZRB es el diseño de la parrilla hexagonal de color negro brillante y por el parachoques que cuenta con un diseño muy deportivo, con estas molduras laterales que incluyen unas tomas de aire funcionales y que ayudan en la aerodinámica y en el desempeño del auto. Pasando a la vista lateral se nota la figura redondedada y alargada y hay que resaltar los pasos de rueda y las partes bajas del carro que son en negro brillante o piano black, lo mismo que el paral B y C. Además me gustó el diseño de la antena tipo aleta de tiburón. Y esa atractiva figura se realza gracias a unos bonitos rines de 17 pulgadas con acabado y tono para esta versión, los cuales calzan unas llantas en medidas 215-60 R17, configurando un despeje con respecto del piso de 16,9 centímetros. Y un dato adicional es que los ángulos de ataque y salida son de 16,4 y 20,2 grados respectivamente. Ya en la parte trasera cuenta con spoiler superior que le hace toque deportivo, los stops en LED ofrece un diseño alargado y en este lugar se encuentra el emblema de ZRB que identifica a esta camioneta. Prácticamente todo el parachoques es de color negro brillante, aunque en la parte inferior cuenta con una pequeña pieza metalizada que le hace toque elegante también. Y en un costado está la salida de escape cromada. Y desde este lugar abrimos la compuerta, la cual no es de apertura eléctrica, pero nos da acceso a un muy buen espacio de 389 litros de capacidad que se puede ampliar hasta 1306 litros si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Y noten un detalle muy interesante, es que la boca es muy amplia, así que podemos albergar objetos pues muy fácilmente. Y aquí hay otro detalle a resaltar, es que Honda se caracteriza por diseñar un espacio interior muy práctico. Miren que una vez abatimos las sillas traseras, la superficie queda totalmente plana, así se logra mayor funcionalidad y versatilidad para transportar diferentes objetos a la vez. Y otros detalles adicionales es que cuenta con ganchos para sujetar una malla, iluminación en LED y una toma de 12 voltios. Y debajo del piso del baúl, que está dividido en tres partes, hay espacios donde podemos guardar las herramientas y más abajo se encuentran las llantas de repuesto, que es temporal o de tamaño reducido. Y para que se hagan una idea del tamaño de este SUV, Honda configuró una camioneta que en la escalera de su portafolio se ubica entre las hermanas HRD y CRD, un modelo que cuenta con 4.568 mm de longitud, 1.840 mm de ancho, 1.620 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.655 mm. Un SUV que está construido sobre la nueva y moderna arquitectura global, en donde también se fabrica el Civic, la cual permitió a la marca japonesa ofrecer un interesante competidor en uno de los segmentos más dinámicos del mercado. En cuanto a los competidores principales, podríamos mencionar a la Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage, entre otras SUVs compactas. Pasando a hablar del interior, realmente se nota el buen espacio y el confort que ofrece la ZRB, teniendo en cuenta su categoría, me gustó mucho la calidad de los materiales y acabados, muy Honda, con muy buenas sensaciones al tacto, plásticos blandos por casi todo el interior del carro. Y hay algo bien interesante, es que prácticamente todo el carro es en color negro, a excepción del techo que es claro. Y otro detalle es que, miren, el tablero es muy horizontal, miren esta rejilla que oculta las salidas del aire acondicionado, es muy similar al de su hermana, la CR-V. Otro detalle es que la pantalla es flotante. Con respecto al volante, en esta versión viene forrado en cuero, me gustó muchísimo el tacto y el diseño. Por supuesto, lo podemos ajustar en diferentes posiciones y cuenta con levas para hacer los cambios en esta versión. Y hay un detalle, es que miren, viene con este acabado en negro piano, que se ve pues muy elegante. Del lado izquierdo están los botones para gestionar algunas funciones de la multimedia o acceder al computador de a bordo. Y del lado derecho se encuentran todos los botones para gestionar el control de velocidad crucero con limitador y además es adaptativo. Eso quiere decir que se adapta a la velocidad del vehículo que llevemos enfrente. Incluso va hasta cero. Detrás del volante vamos a encontrar el clúster de instrumentos que está compuesto por un panel digital TFT de 7 pulgadas en donde podemos ver todos los datos de viaje junto con el tacómetro. Y del lado derecho vamos a encontrar el reloj análogo o de agujas para el velocímetro. Eso sí, todo el panel de instrumentos o de información ofrece un muy buen contraste y es bastante legible. Pasando a la consola central, como les contaba ahora, aquí se destaca la pantalla flotante que dependiendo de la versión es de 7 o de 9 pulgadas. En este caso es de 9 pulgadas y cuenta con conectividad con Apple CarPlay de forma inalámbrica. Miren, no necesitamos cables para conectar el CarPlay, pero el Android Auto sí. Y me gustó que cuenta con algunos botones de acceso rápido. Como pueden ver, la interfaz es bastante rápida y fácil de usar. Los gráficos ofrecen muy buen contraste y cuenta con cámara reversa multiángulo con líneas guía. El sistema de sonido trae ocho parlantes y la verdad es que ofrece una muy buena calidad de sonido. Más abajo se encuentran las rejillas ocultas, como les conté en un principio. En este lugar están las perillas y botones para gestionar el aire acondicionado, que es automático de dos zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura de este lado diferente a la del conductor. Aquí está el espacio donde podemos llevar el celular. Esta versión cuenta con cargador inalámbrico, un puerto USB tipo A, dos espacios donde podemos llevar botellas, la palanca de cambios borrada en cuero. También se nota la buena calidad de fabricación. Aquí está el botón Icon para economizar combustible, el botón para el control de descenso, que más adelante les voy a explicar, y los botones para el freno de parqueo electrónico con el brake hull. Además, miren, hay un detalle, es que aquí hay un espacio donde podemos llevar la billetera, algunos documentos y dos puertos USB tipo C, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Además, me gustó que toda esta parte de la consola viene en un acabado acolchado, no es en piano black, para que no se raye muy fácilmente, lo mismo que el apoyabrazos, donde podemos ver una muy buena guantera, y podemos llevar muchísimas cosas, que se complementa con la del frente. La verdad, también es muy amplia. Y con respecto a las sillas de serie, vienen forradas en cuero negro micro perforado, con costuras, la verdad, muy bonitas, pero además, lo mejor es que ofrecen una muy buena postura de manejo, son muy cómodas. En esta versión, la silla del conductor es de ajuste eléctrico, la del pasajero es manual. Y todo esto se complementa con un zoom roof o techo correviso. Además, todo esto que les he mostrado se complementa con un equipamiento acorde para su categoría, por ejemplo, la ZRB cuenta con botón de encendido, la llave es inteligente con función de encendido remoto, la iluminación ambiental es en LED, cuenta con sensores de parqueo adelante y atrás, el retrovisor central es electrocrómico, los parasoles cuentan con espejos de vanidad y están iluminados, los pedales son metálicos y los faros principales cuentan con la función de encendido automático. Y pasando a las sillas traseras, la verdad es que hay que resaltar la amplitud que Honda logró en la ZRB, miren mi posición de manejo, miren la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. De hecho, esta parte es como ondulada para personas pues mucho más altas. Aquí, pues la verdad es que van a ir tres personas cómodas, dos principalmente, el piso es prácticamente plano, en las puertas cuenta con espacios donde podemos llevar botellas, aquí hay dos puntos de carga, puertos USB tipo C, un espacio donde podemos llevar el celular, tal vez me hizo falta que tuviera rejillas de aire acondicionado y un apoyo a brazos central. Ahora, además del buen confort y tecnología que ofrece la ZRB, lo mejor es el nivel de equipo en seguridad para su categoría, ya que las dos versiones que se venden en Colombia cuentan de serie con 8 airbags, sistema de frenos ABS con EBD, control de estabilidad, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños, sensor de presión de las llantas, asistente de arranque en pendientes, alerta de ocupación en la silla trasera y como en todos los Honda, la carrocería es de deformación progresiva ACE. Asimismo, ambas versiones cuentan con el paquete de ayudas de manejo avanzadas Honda Sensing, el cual contempla funciones como el control de crucero adaptativo, sistema de frenado para mitigación de colisiones, asistente de permanencia en el carril, sistema de mitigación de salida de la calzada y detector de fatiga del conductor. A esto se suma el sistema Honda Lane Watch, que es el asistente de punto ciego ubicado en el costado derecho. Esta función se activa poniendo la direccional del lado derecho o por medio de un botón en la palanca, un desarrollo muy útil y novedoso de Honda que nos ayuda a evitar accidentes. Gracias a todo esto, la nueva Honda ZRB recibió el reconocimiento Top Safety Peak Plus del IHS en Estados Unidos, la máxima distinción en seguridad en Norteamérica. Recordemos que allá se comercializa bajo el nombre de HR-B. En cuanto al plano mecánico, la marca japonesa equipó a la nueva Honda ZRB con motor atmosférico de 4 cilindros y 16 válvulas DOC IVTEC de 2.0 litros, el cual desarrolla 155 caballos de potencia a 6.500 revoluciones por minuto y un torque de 185 Nm a 4.200 revoluciones por minuto. Y va acoplado a una transmisión automática tipo CVT con levas de cambio en el volante y modos de manejo y con eSport. Y hay un dato interesante a resaltar y es la relación peso-potencia que ofrece este SUV, el cual es de 9,4 kilogramos por caballo, eso teniendo en cuenta que esta versión apenas registra en la báscula 1.462 kilos de peso. Y al igual que sus rivales más directos, únicamente está disponible con tracción 4x2 delantera. Ahora les voy a hablar de algunos detalles de su manejo y desempeño. Como siempre, lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en Drive, un paso más a Sport, vamos a fondo, 2.000. Como pueden ver, la caja CVT es lineal. Y ahí ya estamos en los 100 km por hora. La marca no especifica cuánto hace 0 a 100, ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya pudieron ver a la altura de la sabana de Bogotá cómo es su aceleración. Recuerden que estamos más o menos a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar y los motores aspirados o atmosféricos cada 1.000 metros pierden aproximadamente un 10% de potencia. Voy a devolverme aquí a Drive. Ahí se bajan las revoluciones. El modo Sport es precisamente para eso, para tener el auto mucho más revolucionado y hacer sobrepasos o tener una conducción mucho más deportiva. Ahora, me gustó mucho que esta versión cuenta con levas de cambio en el volante. Miren, yo puedo hacer los cambios y así puedo tener una conducción mucho más personalizada y deportiva. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que a la hora de hacer sobrepasos sí hay que revolucionar un poquito más de la cuenta. Ahora, igual la respuesta es muy, muy, muy buena. Miren, yo bajo el cambio. Es importante también en cuenta que este modelo o esta versión cuenta con el modo Icon, que es este pequeño botón que está acá. Cuando yo lo activo, pues obviamente él va a priorizar a que el manejo sea mucho más eficiente a economizar consumo de combustible. De hecho, en la pantalla, aquí en la parte de arriba, arriba del velocímetro, cuando yo acelero se pierde una rayita verde. Cuando yo estoy, digamos, en una velocidad promedio, constante, en fin, él nos va diciendo que vamos teniendo un manejo muy eficiente. Ahí, por ejemplo, está en verde. Y ya que estamos hablando de eficiencia, les voy a contar más o menos el consumo de combustible que me ha dado en esta prueba. Recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, las circunstancias del terreno, el peso que lleve el auto, en fin. Digamos que en autopista, ahorita yo tenía, miren, un promedio de 14.2 kilómetros por litro. Eso es aproximadamente unos 52 kilómetros por galón. Incluso puede ser mayor el consumo o menor, pues como les decía, dependiendo del manejo de cada uno de ustedes. Y en ciudad, el promedio está alrededor de los 10, 11 kilómetros por litro, que eso es más o menos unos 38 o 42 kilómetros por galón. En general, pues el manejo es muy confortable. La verdad es que se nota la buena calidad de fabricación que tiene este modelo. Recuerden que viene fabricado de la planta que Honda tiene en México. Me gustó muchísimo la suspensión. Es supremamente suave y no es blanda. Eso quiere decir que se coge muy bien en las curvas. Cuando uno sale en carretera, ahí es donde uno prueba realmente la suspensión y los balanceos del auto. Y en ciudad, pues con los baches y los huecos, la verdad es que es muy, muy buena. Y eso es algo muy característico de todos los modelos de Honda. Además, está muy bien insonorizada. Y no se siente casi los ruidos del exterior, ni tampoco del motor. Y otro punto a destacar es que la ZRB viene con dirección de asistencia eléctrica. Eso quiere decir que, por ejemplo, en ciudad o en espacios reducidos, pues va a ser mucho más blanda. O a altas velocidades se va a poner más dura. Entonces vamos a tener una conducción mucho más segura. Otro punto también a destacar son los frenos. Recuerden que trae frenos de disco en las cuatro ruedas. Eso también nos da una conducción mucho más segura. La verdad es que frena muy bien. Y hay un detalle adicional. Es que esta versión cuenta con control de descenso. Que es este pequeño botón que está en este lugar. Este lo vamos a activar cuando estemos en descensos pronunciados. El único detalle es que solo lo van a poder activar hasta máximo 20 kilómetros por hora. Entonces les recomiendo usar el control de descenso. En conclusión, y pese a no tener tracción en las cuatro ruedas, la nueva Honda ZRB se desenvuelve muy bien en todo tipo de terrenos. Incluso en carreteras destapadas. Gracias a la buena altura que ofrece al piso. Además, pues hay que resaltar la buena calidad de los materiales y acabados. El buen confort de marcha. La insonorización como les conté anteriormente. Casi no se sienten los ruidos o vibraciones dentro de la cabina. Y eso pues hace que tengamos una muy buena sensación de manejo. Realmente se nota muy robusta. En carretera pues se sienta bastante sólida también. Gracias a la suspensión independiente en ambos ejes. No necesita ser rígida para girar con precisión en las curvas. Y ha sido calibrada para ofrecer una marcha pues mucho más suave y cómoda. También hay que resaltar que la ZRB se destaca por su diseño estilizado, el gran espacio interior, la practicidad de su baúl y un equipo muy completo en seguridad. Aspectos que marcan la diferencia frente a sus principales rivales directos. Recuerden que Honda ofrece una garantía que consiste en un mantenimiento preventivo sin costo cada 10.000 kilómetros o cada 6 meses por 2 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Y una garantía de fábrica por 3 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Y si quieren estrenar una ZRB, este modelo está disponible en 4 colores diferentes. Plata lunar, gris meteoro, gris urbano y blanco platino como esta que tuve a prueba. Fabricada en México, la nueva Honda ZRB es una interesante alternativa en el segmento de los SUVs compactos, un modelo que se destaca en muchos apartados y que llega para ampliar el portafolio de la marca japonesa en nuestro país. Una camioneta que se posiciona entre la HRB que para algunos puede ser muy pequeña o la CRB que para otros tal vez puede ser muy grande y costosa. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Honda ZRB? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.